Atrapado entre dos mundos Siempre raro para los demás Y no entienden, no comprenden Lo que llevo en el corazón Una gran pasión por vivir Y dar más allá del exterior Hay algo más grande en mi interior Con la mano Atrévete a sentir Y conmigo Yo te voy a enseñar a mirar A seguir y cambiar Abre tu mente, déjate y va Abre tu mano Yo te voy a enseñar Pues la vida se vive Y aquí y ahora Ya no hay tiempo Para un mañana y el pasado Pero lejos quedó Pide perdón Amame verdad Y de los miedos Es tu oportunidad No da mi mano Atrévete a sentir Y conmigo Y te voy a enseñar A mirar A seguir y cambiar Abre tu mente Y de arriba Sí, dame tu mano Yo te voy a enseñar Vamos dos Toma, toma mi mano Toma, toma mi mano Dame, dame tu mano No, 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 no Toma, toma mi mano Toma mi mano Toma mi mano Atrévete a sentir Y conmigo Y te voy a enseñar A seguir y cambiar Abre tu mente Déjate y va Sí, dame tu mano Yo te voy a enseñar A ver Toma mi mano Toma, toma mi mano cooperation Toma, toma mi mano Toma, toma mi mano Toma, toma mi mano Dame, dame, dame tu mano, dame tu mano, por favor. Si no.